¿Cuánto gana Benny Jr. al mes? El cantante marroquí de 24 años cuenta con medio millón de suscriptores en YouTube y un total de 8 millones de visitas mensuales. En Spotify tiene un millón de seguidores y cuenta con 4 millones de oyentes mensuales, teniendo en cuenta que YouTube paga un dólar y medio por cada mil visitas y Spotify, 4 dólares por cada mil reproducciones, estaría ganando 16.000 dólares de YouTube y otros 16.000 de Spotify. O sea que Benny Jr. está facturando 32.000 dólares al mes solo de su música. Y todo esto sin contar otras fuentes de ingresos como sus conciertos.